hola qué tal amigos muchísimas muchísimas gracias por estar nuevamente en este vídeo en esta ocasión queremos presentarles este cañoncito como ustedes lo pueden ver es muy muy potente cuatro leds de 10 watts cada uno de ellos full color la forma de manipular muy fácil aquí viene su operación ahí lo tenemos en blanco perdóname en rojo verde azul y empezamos a hacer combinaciones de colores está un blanco un blanco puro hay una tonalidad más ámbar hay un verde un azulado un lila muy importante y un refuerzo que traen blancos qué ventaja tenemos como les comentaba cuatro leds de 10 watts cada uno de ellos estructura metálica este está muy padre muy práctico para alumbrar un pequeño cuarto si la sala un salón sitio pequeño hay el este para el tema de las perimetrales para ustedes amigos de jays para los salones de eventos que quieren que la perimetral se bañe de un color aquí lo tenemos muy práctico muy fácil de utilizar pequeño compacto cabe en la palma de la mano para que se den una idea de el lugar donde se lo pueden poner como se lo recuerdan este producto lo pueden encontrar aquí con nosotros en global planet les recuerdo por ahí nuestra dirección estamos en la calle lópez cotilla número 160 guadalajara calisco zona centro entre las calles maestranza y degollado por ahí no te olvides seguirnos en nuestras diferentes redes sociales en ellas nos encuentras como global planet en facebook twitter youtube instagram y únete a nuestro grupo de whatsapp les recuerdo cañoncito o par led 4 por 10 de la familia super bright full color lo tenemos disponible para ustedes muchísimas gracias global planet